Hoy aprenderás un método efectivo para dominar en inglés rápidamente, memorizando 1,500 frases claves que te permitirán comunicarte con fluidez. Durante 7 días, dedica 30 minutos diarios a este video, integrándolo en tu rutina mientras trabajas, descansas o haces otras actividades. Repite cada frase varias veces para facilitar la memorización sin esfuerzo. Aprender inglés puede ser divertido y fácil con este enfoque. Comprométete con tu aprendizaje y pronto te expresarás cómodamente en inglés en cualquier situación en Estados Unidos. Recuerda, aprender un idioma requiere dedicación, esfuerzo y paciencia. ¡Vamos a comenzar! ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Try the latte, please. Try the latte, please. Try the latte, please. Prueba el latte, por favor. I'll have that. I'll have that. I'll have that. I'll have that. Large or small size. Large or small size. Large or small size. Large, please. Thanks. Large, please. Thanks. Large, please. Thanks. Grande, por favor. Gracias. Any sugar or cream. Any sugar or cream. Any sugar or cream. ¿Algún azúcar o crema? No sugar, thanks. No sugar, thanks. No sugar, thanks. Sin azúcar. Gracias. Coming right up. Coming right up. Coming right up. Enseguida. Where's the check-in counter? Where's the check-in counter? Where's the check-in counter? ¿Dónde está el mostrador de facturación? Just around the corner. Just around the corner. Just around the corner. Justo a la vuelta de la esquina. How's the weather there? How's the weather there? How's the weather there? ¿Cómo está el clima allá? Sunny, no clouds today. Sunny, no clouds today. Sunny, no clouds today. Soleado sin nubes hoy. Great, can't wait. Great, can't wait. Great, can't wait. Genial, no puedo esperar. Enjoy your flight. Enjoy your flight. Enjoy your flight. Where's the dairy section? Where's the dairy section? Where's the dairy section? ¿Dónde está la sección de lácteos? Aisle 4, on left. Aisle 4, on left. Aisle 4, on left. Pasillo 4, a la izquierda. Do you have yogurt? Do you have yogurt? Do you have yogurt? ¿Tienen yogurt? Sí, muchos sabores disponibles. Sí, muchos sabores disponibles. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Try the Greek one. Try the Greek one. Try the Greek one. Prueba el griego. Can you help me? Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Sure, what's up? Sure, what's up? Sure, what's up? Claro, ¿qué pasa? Need this report done. Need this report done. Necesito este informe hecho. When's the deadline? When's the deadline? When's the deadline? ¿Cuándo es la fecha límite? By tomorrow morning. By tomorrow morning. By tomorrow morning. Para mañana por la mañana. Got it, no problem. Got it, no problem. Got it, no problem. Entendido, no hay problema. Table for two, please. Table for two, please. Mesa para dos, por favor. Write this way. Write this way. Write this way. Por aquí. What's today's special? What's today's special? What's today's special? ¿Cuál es el especial de hoy? Grilled salmon, delicious. Grilled salmon, delicious. Grilled salmon, delicious. Salmón a la parrilla, delicioso. We'll have that. We'll have that. We'll have that. Tomaremos eso. Drinks for you. Drinks for you. Drinks for you. Bebidas para ustedes. Bebidas para ustedes. Dos copas de vino. Dos copas de vino. Dos copas de vino. Do you have this? Do you have this? No. Do you have this? ¿Tienen esto? What size, please? What size, please? What size, please? ¿Qué talla, por favor? Medium, in blue. Medium, in blue. Medium, in blue. Mediana, in blue. I'll check stock. I'll check stock. I'll check stock. I'll check stock. Voy a revisar el stock. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. How do you use this? How do you use this? How do you use this? ¿Cómo se usa esto? It's for leg exercises. It's for leg exercises. It's for leg exercises. Es para ejercicios de piernas. Can you show me? Can you show me? Can you show me? ¿Puedes mostrarme? Sure, follow my lead. Sure, follow my lead. Sure, follow my lead. Claro, sigue mi ejemplo. Thanks for that. Thanks for that. Thanks for that. Gracias por eso. Anytime, happy to help. Anytime, happy to help. Anytime, happy to help. En cualquier momento, feliz de ayudar. ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están las vitaminas? Pasillo 3 en la estantería superior. Do you recommend any? Do you recommend any? Do you recommend any? ¿Recomiendas alguna? Multivitamins are great. Multivitamins are great. Multivitamins are great. Los multivitamínicos son geniales. I'll take those. I'll take those. I'll take those. Tomaré esos. Good choice. Good choice. Buena elección. Nice weather today, huh? Nice weather today, huh? Nice weather today, huh? Buen clima hoy, señor. Perfect for a walk. Perfect for a walk. Perfect for a walk. Perfect for a walk. Perfecto para una caminata. Love this park. Me encanta este parque. Me encanta este parque. Me too. It's peaceful. Me too. It's peaceful. Me too. It's peaceful. A mí también es tranquilo. Any books on cooking? Any books on cooking? Any books on cooking? ¿Algún libro de cocina? Section B, over there. Section B, over there. Section B, over there. Section B, over there. Thanks, I'll check. Thanks, I'll check. Gracias, voy a revisar. Need any recommendations? Need any recommendations? Need any recommendations? ¿Necesitas alguna recomendación? Yes, what's popular? Yes, what's popular? Yes, what's popular? Sí, ¿qué es popular? Try this bestseller. Try this bestseller. Try this bestseller. Prueba este bestseller. Having a good time. Having a good time. Having a good time. ¿La estás pasando bien? Absolutely you. Absolutely you. Absolutamente. ¿Y tú? Absolutamente. ¿Y tú? Great music here. Great music here. Great music here. Gran música aquí. Lo sé, ¿verdad? I know, ¿verdad? I know, ¿verdad? I know, ¿verdad? Lo sé, ¿verdad? Let's dance then. Let's dance then. Entonces, bailemos. What movie is playing? What movie is playing? What movie is playing? ¿Qué película están pasando? ¿Qué película están pasando? La nueva película de acción. La nueva película de acción. Tickets for two, please. Tickets for two, please. Tickets for two, please. Boletos para dos, por favor. Here you go. Here you go. Here you go. Aquí tienes. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy. Gracias. Disfruten. I need to check in. I need to check in. Necesito hacer el check-in. Name on the reservation. Name on the reservation. Name on the reservation. ¿Nombre en la reservación? John Smith, please. John Smith, please. John Smith, please. John Smith, por favor. room 204 enjoy room 204 enjoy room 204 enjoy habitación 204 disfruten where's the elevator where's the elevator where's the elevator donde está el ascensor to your right to your right to your right a tu derecha I need a withdrawal I need a withdrawal I need a withdrawal necesito hacer un retiro how much sir how much sir how much sir cuánto señor two hundred dollars two hundred dollars two hundred dollars doscientos dólares here you are here you are here you are here you are a nice day thanks have a nice day gracias que tenga un buen día where's the history section where's the history section where's the history section donde está la sección de historia upstairs on your left upstairs on your left upstairs on your left Arriba a tu izquierda. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? ¡Pruéba las biografías! ¡Pruéba las biografías! El agua se ve increíble hoy. Vamos a nadar. Se propone ir a nadar. No olvides el protector solar. Good idea. Thanks. Buena idea. Gracias. Doctor, me siento mareado. ¿Desde cuándo exactamente? Since this morning. Since this morning. Since this morning. Let's run some tests. Let's run some tests. Let's run some tests. Vamos a hacer algunos exámenes. What's that exhibit about? What's that exhibit about? ¿De qué trata esa exhibición? Ancient Egyptian Artifacts. Artefactos del Antiguo Egipto. Sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Suena interesante. It really is. Realmente lo es. Homework for today. ¿Tarea para hoy? Read chapter 5. Read chapter 5. Read chapter 5. Leer el capítulo 5. A ver en el público. Got it. Thanks. Got it. Thanks. Got it. Thanks. Entendido. Gracias. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Which platform, please? Which platform, please? Which platform, please? ¿Qué plataforma, por favor? Platform 3, over there. Platform 3, over there. Platform 3, over there. Plataforma 3, por allá. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. Look, a giant panda. Look, a giant panda. Look, a giant panda. Mira, un panda gigante. So cute, right? So cute, right? So cute, right? Qué lindo, ¿verdad? Absolutely adorable. Absolutely adorable. Absolutely adorable. ¡Absolutamente adorable! ¡Let's take pictures! ¡Let's take pictures! ¡Let's take pictures! ¡Tomemos fotos! ¡Massage appointment at 10! ¡Massage appointment at 10! ¡Massage appointment at 10! ¡Cita para masaje a las 10! ¡Write this way! ¡Write this way! ¡Write this way! ¡Por aquí! ¡I'm so ready! ¡I'm so ready! ¡I'm so ready! ¡Relájate y disfruta! ¡Relájate y disfruta! ¡Necesito un médico ahora! ¡Necesito un médico ahora! ¡Necesito un médico ahora! ¿Cuál es la emergencia? ¡Severe chest pain! ¡Severe chest pain! ¡Severe chest pain! ¡Dolor severo en el pecho! ¡Follow me quickly! ¡Follow me quickly! ¡Follow me quickly! ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡To the airport, please! ¡To the airport, please! ¡To the airport, please! ¡Al aeropuerto, por favor! ¡Write away, sir! ¡Write away, sir! ¡Write away, sir! ¡Enseguida, señor! ¿Cuánto tiempo, aproximadamente? ¡Aproximadamente! ¡About twenty minutes! ¡Unos veinte minutos! ¡Unos veinte minutos! ¡Got the tent set! ¡Got the tent set! ¡Got the tent set! ¿La tienda está montada? ¡Almost done here! ¡Almost done here! ¡Almost done here! ¡Casi terminado aquí! ¡Need any help! ¡Need any help! ¡Need any help! ¿Necesitas ayuda? ¡Suscríbete! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡How much for these! ¡How much for these! ¡How much for these! ¿Cuánto cuestan estos? ¡Three dollars each! ¡Three! ¡Tres dólares cada uno! ¡I'll take two! ¡I'll take two! ¡I'll take two! ¡Tomaré dos! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Full tank, please! ¡Full tank, please! ¡Full tank, please! ¡Tanque lleno, por favor! ¡Tanque lleno, por favor! ¡Full tank, please! 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 Thanks. Regular unleaded. Thanks. Gasolina regular. Gracias. All set, sir. All set, sir. All set, sir. Todo listo, señor. Where's your homework? Where's your homework? Where's your homework? ¿Dónde está tu tarea? Forgot it. Sorry. Forgot it. Sorry. Forgot it. Sorry. La olvidé. Lo siento. Bring it tomorrow. Bring it tomorrow. Bring it tomorrow. Trae la mañana. I will promise. I will promise. I will promise. Lo haré. Lo prometo. Beautiful service today. Beautiful service today. Beautiful service today. Hermoso servicio hoy. Absolutely, very inspiring. Absolutely, very inspiring. Absolutely, very inspiring. Absolutamente, muy inspirador. Loved the choir. Loved the choir. Loved the choir. Me encantó el coro. Me too. Wonderful. Me too. Wonderful. Me too. Wonderful. A mí también, maravilloso. I'd like to report. I'd like to report. I'd like to report. Quisiera reportar. What's the issue? What's the issue? What's the issue? ¿Cuál es el problema? A stolen wallet. A stolen wallet. A stolen wallet. Una billetera robada. Fill this form. Fill this form. Fill this form. Llena este formulario. Fire in my building. Fire in my building. Fire in my building. Fuego en mi edificio. Address, please. Address, please. Address, please. Address, please. Dirección, por favor. One, two, three, Maple Street. One, two, three, Maple Street. One, two, three, Maple Street. 123 Maple Street. Help is coming. Help is coming. Help is coming. La ayuda está en camino. Let's ride the roller coaster. Vamos a la montaña rusa. Vamos a la montaña rusa. Looks so exciting. Looks so exciting. Looks so exciting. Se ve emocionante. I'm a bit scared. I'm a bit scared. I'm a bit scared. Estoy un poco asustado. You'll love it. You'll love it. You'll love it. Te encantará. Next bus to downtown. Next bus to downtown. Next bus to downtown. Próximo autobús al centro. Perfecto. In 15 minutes. In 15 minutes. In 15 minutes. En 15 minutos. Perfect. Thanks. Perfect. Thanks. Perfect. Thanks. Perfecto. Gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. Car needs an oil change. Car needs an oil change. Car needs an oil change. El coche necesita un cambio de aceite. We can do that. We can do that. We can do that. Podemos hacerlo. How long will it take? How long will it take? How long will it take? ¿Cuánto tiempo tomará? About 30 minutes. About 30 minutes. About 30 minutes. Unos 30 minutos. Buscando anillos de compromiso. Buscando anillos de compromiso. Any specific style. Any specific style. Any specific style. Algún estilo específico. Classic simple design. Classic simple design. Classic simple design. Clásico diseño simple. Por aquí. Un recorte, por favor. How much off, how much off. ¿Cuánto cortar? Just an inch, just an inch, just an inch. Solo una pulgada. Got it, thanks. Got it, thanks. Got it, thanks. Entendido, gracias. Return these books, please. Return these books, please. Return these books, please. Devolver estos libros, por favor. Any late fees? Any late fees? Any late fees? ¿Alguna multa por demora? I don't think so. I don't think so. I don't think so. No lo creo. You're all set. You're all set. You're all set. Todo listo. Piano lessons available here? Piano lessons available here? ¿Lecciones de piano disponibles aquí? ¿Lecciones de piano disponibles aquí? Yes, many options. Sí, muchas opciones. Yes, many options. Sí, muchas opciones. Sí, muchas opciones. ¿El próximo lunes es posible? ¿El próximo lunes es posible? Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. Si siempre has querido aprender inglés, pero no sabías por dónde empezar, esta es tu oportunidad. Te presentamos un curso completo y totalmente gratis que te llevará desde el nivel principiante hasta avanzado. Solo tienes que hacer clic en el enlace que ves en pantalla para acceder de inmediato. No importa tu nivel actual, este curso está diseñado para guiarte claramente hacia la fluidez en inglés. Así que no esperes más. Haz clic ahora y empieza tu aprendizaje. Gracias por acompañarnos en esta clase de inglés.